En Coahuila no somos güeros ni somos morenos, todos somos iguales, todos queremos vivir mejor. En Coahuila no somos corruptos y no queremos que nos sigan robando. En Coahuila queremos gobiernos honestos, queremos un cambio inteligente. No vamos a quedarnos atrás del gran cambio que viene en nuestro país. En Coahuila somos dignos y vamos a volver a ganar. Memo Anaya, senador, candidato de la coalición por México al frente. Pan.